Saludos a mis queridos amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta oportunidad nos complace en informarle a todos ustedes de nuestras próximas actividades. Bien, y después de este muy buen intro, la información es la siguiente. Vamos a colocar a la disposición de todos ustedes nuestros nuevos servicios y asesoría en entrenamiento virtual online. Quiere decir que ahora vas a contar con un proceso de formación profesional desde una estructura base, media e incluso avanzada, con una dinámica impresionante que está esperando solo por ti. Otra información que queríamos compartir con ustedes, bien importante, es que ahora vamos a realizar en vivo. En vivo para tocar temas importantísimos, técnicas, consejos, experiencias, incluso invitados especiales que vamos a tener entrevistándolos. ¿Para qué? Para alimentar ese nivel de conducción, esa seguridad que queremos obtener. Obviamente todo esto con la seguridad en nuestras casas. Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios de entrenamiento online, en la descripción te voy a dejar mis redes sociales, contacto y dirección de correo electrónico. Voy a estar esperándote para armar los mejores sistemas de entrenamiento. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación, porque se viene muchísimo contenido.